Me imagino que al igual que yo, andas preocupado por la llegada del coronavirus. Pero ¿sabías que hay algo que está matando más peruanos y está mucho más cerca de ti? Ocurre cada 15 minutos y cada dos días se lleva la vida de una persona en el Perú. Los accidentes laborales. Todos los días nos levantamos para ir a trabajar. Renegamos del tráfico, de las largas jornadas, de los bajos salarios. Pero por lo menos sabemos que al final del día volveremos a nuestras casas a descansar. Sin embargo, solo en los últimos seis años, más de mil trabajadores no volvieron a sus casas porque murieron en sus centros de trabajo. Eso es más o menos como que se hubieran caído tres aviones comerciales. Casi el doble de los muertos en el terremoto Episco del 2007. La mayoría de las muertes ocurrieron por condiciones inseguras de trabajo, con riesgos que pudieron prevenirse y evitarse. En el 2017, dos jóvenes murieron calcinados en el incendio de las Malvinas. No pudieron escapar porque trabajaban encerrados con candado dentro de un container. Tal vez estés pensando, esto solo pasa en empresas informales que no cumplen la ley. Pero no, solo entre el 2014 y el 2019, más de 12.000 personas quedaron incapacitadas para trabajar producto de accidentes laborales en empresas formales. De hecho, hace unas cuantas semanas, dos jóvenes murieron electrocutados en un McDonald's mientras hacían limpieza porque una de las máquinas con las que trabajaban pasaba corriente. Una empresa completamente formal, que aparentemente cumplía con todas las de la ley, no garantizaba la seguridad de sus trabajadores. Y a todo esto, ¿qué pasa con los responsables? Bueno, la mayoría queda impune. No es raro, considerando que la Zunafil, que es la institución encargada de realizar las visitas a las empresas para sancionar a aquellas que no cumplan con las condiciones básicas de trabajo, solo cuenta con 600 inspectores para más de 300.000 empresas registradas. O sea que solo hay un inspector para 500 empresas. Es bien raro que la Zunafil caiga de oficio en tu chamba. De hecho, 7 de cada 10 inspecciones en el Perú se realizan porque un trabajador hizo una denuncia por malas condiciones de trabajo. Sin embargo, el 80% de las inspecciones termina en un simple informe. ¿Quién va a querer arriesgarse a denunciar sabiendo que no le van a hacer caso? Lo que es peor, incluso cuando se logra abrir un proceso, la ley lejos de protegernos permite que los responsables se salgan con la suya. En el 2011 se introdujo en el Código Penal el delito de atentado contra las condiciones de seguridad y salud en el trabajo. O sea, que si se demostraba que una empresa estaba poniendo en riesgo la salud de sus trabajadores, el responsable podía ir preso. Sin embargo, en el 2014 el Congreso modificó dicho artículo. De tal manera que solo se le asignaba responsabilidad penal al empleador si es que antes se le había indicado qué corregir en su empresa. Pero como el Asunafin no se da abasto, en la práctica resulta casi imposible asignarle responsabilidad penal a la empresa por la lesión o muerte de un trabajador. ¿Y nuestras familias qué? ¿Quién le devuelve la salud a nuestros familiares lesionados? ¿Quién nos devuelve a nuestros familiares muertos? Nadie. La muerte del joven técnico en Punta Negra nos recuerda que ninguno de nosotros está libre de un accidente laboral, pero podemos evitar que eso se convierta en una tragedia si exigimos mejores condiciones de trabajo y fiscalización a quienes ya tienen el deber de hacerlo. Si ya nos estamos protegiendo de un virus que nos amenaza, ¿qué estamos haciendo contra la precariedad laboral que nos mata uno a uno cada dos días? Yo no quiero ser la próxima, ¿y tú? Soy Katherine Sarmiento, socióloga y te he explicado los accidentes laborales en el Perú en 3 minutos.